Super buena I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I'll move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time Hello friends, welcome once again to the channel Here we are in Fort Pierce I'm going to be fishing today with live cameras and this place looks like this place I'm going to be fishing today with live cameras and this place looks like this Let's start, friends I have something, friends Eso para mí es un robalo, amigos Bueno Esta es la primera picada del día Muy buena picada Un robalo, amigos Un robalo, amigos Está ahí encaprichado ahí que no quiere salir, amigos Un robalo, amigos Un robalo, amigos Un robalo, amigos Un robalo, amigos Ahí está amigos, primera captura Este está muy chico Vamos a soltarlo amigos Este debe tener como unas 24 La temporada está abierta pero realmente No creo que llegue a la medida Así que vamos a soltarlo Están bien peligrosas aquí estas piedras Ahí está, una vez más Primera captura Sigamos, a ver Pues recuerden que estoy tirando sin ningún tipo de peso O sea sin plomo Un anzuelito circular Número 2 Y camarón vivo Hay algo ahí amigos Vamos a ver Ah si, hay un robalito ahí amigos Muy bueno Ah, es un pequeño Hay uno ahí amigos Vamos a ver por aquí Algo es algo Ahí está amigos El segundo Del día Está muy chico también Vinimos por el grande Así que vamos a soltarlo Bueno amigos Ahí está Damián Si saltó debe ser un blue Sí O quizás un lady Puede ser Mira tu línea Tu línea Te la partió Algo está ahí Tengo algo aquí yo también amigos Yo estoy por abajo de ti Tú tienes un blue Tú tienes un blue Y yo Una cojinúa Miren que blue Más chulo es ¿Tú necesitas ayuda? Vamos a ayudarle ahí A Damián con eso Miren que blue Más chulo Ay miren Se lo llevó aquel Se lo llevó aquel Está bien bonito Ese blue Mi hermano Aquí tengo algo amigos Chiquito Ah mira lo que cayó amigos Un chipecito aquí Sí está chiquito Esto no llega ni a los 12 amigos Ok Vamos a soltarlo Bueno amigos Pues aquí seguimos En Fort Pierce Y Damián es un amigo También y local de aquí Y miren lo que Ya ha podido atrapar En lo que vamos Mirando Ok Él tiene Tiene un blue Aquí grande Y tiene un puñado De Tiene un puñado De mojarras Por allá adentro Ahí Ahí están Vamos a ver Miren amigos Tienen un puñado De mojarras ¿Cuántas tiene Damián? Como seis Como seis mojarras Ahí está Ahí está amigos Eso definitivamente Es un robalo Y bueno Mejorcito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está amigos Es el tercero Realmente está muy chiquito todos Pero igual vamos a seguir Sigamos a ver Ahí está amigos Ahí enganchó Oh, miren un Margaret Lo que estábamos buscando, miren Un Margaret Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No piden de suscribirse Y denme un like He venido a buscar un robalo aquí De tamaño, de medida Pero realmente no salió ninguno grande Así que nada Los quiero amigos